Es las mismas viejas prácticas de siempre de los líderes sindicales de vender a la base trabajadora, que es lo que pasó prácticamente ayer. Llegaron a vender a la clase trabajadora y la verdad lo vendieron al peor postor. ¿Y por qué al peor postor? Porque todos sabemos a qué se dedican los amigos Willo Cho, a qué tipo de trabajo se dedica. Que es el outsourcing, que es el outsourcing, es la manera de explotar al trabajador, es la manera de quitarle prestaciones al trabajador, de dejarlo prácticamente en la calle. Entonces, te repito, pero eso yo voy en contra de los líderes sindicales, de los siete partidos, perdón, los siete sindicatos que hay ahí en el municipio. Porque son las mismas viejas prácticas de siempre vender a la pobre clase trabajadora, que siempre lo digo, que se ha roto el lomo, que se ha desgastado para llevar a sus líderes a donde están, para que esos líderes regordetes de tanto dinero que se clavan de los pobres trabajadores, los vendan con el peor postor. Yo la verdad, Max, Alex, estoy molesto porque no me gusta ver Tusa como está y con esa alianza que está haciendo con el candidato, que repito, yo tengo nada en contra de él, está haciendo su trabajo, estoy en contra de los líderes sindicales. Yo no sé si se vendieron o no, lo que sí sé es que se entregaron al peor postor, definitivamente que sí, eso no me lo quita de la cabeza nadie. Mi propuesta es siempre apoyar al trabajador. Porque mira, Alex y Max, el activo más importante de una empresa o de una dependencia es el trabajador y a él tenemos que apoyar, a él hay que ayudar, darle prestaciones, capacitación, darle una buena situación de vida. Y en mi proyecto es inclusive apoyarlos con vivienda para cada una de ellas y ellos que laboran el municipio porque no tienen FOBISTE, porque no tienen Infonavit, porque no tienen prestaciones y quieren comprar un gallo que les va a quitar todo. Mi propuesta es real, factible, lo he comentado. Alex, casa para todas y todos.